La organización civil MOE le pidieron al fiscal general que revele los hallazgos de una presunta corrupción electoral nausebunda, como él la llamó, que él mismo anunció también y que revelaría después de la segunda vuelta. Andrea Díaz. El doctor Mario Cajas, de la Universidad del Cauca y que lidera el grupo de investigación de la Universidad Icesi de Colombia, uno de los juristas más importantes de la Corte Constitucional, aunque no es magistrado, es jurista, o sea, lo toman en cuenta para sus decisiones. Debido al informe que acaba de dar la MOE, la organización electoral, en cuanto a lo de los escrutinios y fraudes, acaba de convocar a los departamentos de derecho público de las universidades porque los verdaderos escrutinios dan como ganador a Gustavo Petro con un porcentaje de 6 millones de votos, ubicando a Fajardo en el segundo lugar y en el tercer lugar a Duque. Si se consolida el informe, se convoca a las universidades públicas y a todas las privadas que quieran hacer parte, para que por medio de una tutela se pida al Consejo de Estado y al Consejo Electoral de Colombia que suspenda la segunda vuelta, pues porque obviamente no se puede hacer una segunda vuelta con los candidatos que no son y porque el fraude estaría consolidado. Este informe de la MOE se dio hoy a las 2 de la tarde, pero no lo han ratificado y se está pidiendo también presionando al Fiscal General de la Nación que si consolidan esos dos informes, la tutela sería la vía constitucional para declarar el fraude en las elecciones pasadas y la convocatoria acaba de llegar a todos los departamentos de derecho público de las universidades de orden público. Tras estas declaraciones del Fiscal General, partidos políticos y autoridades electorales insisten en pedirle al Fiscal Martínez que revele de una vez los hallazgos de corrupción electoral que dice haber descubierto. Hay una perversidad no corregida en el sistema electoral que le quita libertad a la decisión ciudadana y mal hace el fiscal en no hacer la denuncia pública ya. Escuchar los argumentos, respetar la palabra. El país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política, la dimensión de la corrupción electoral, nauseabunda. Asimismo, en este otro comunicado, la registraduría explicó que tal misión de expertos electorales de la Unión Europea participó en las pruebas técnicas realizadas al software de preconteo, a lo que Petro señaló. Nosotros hablamos con uno de esos dos, que son expertos, y él mismo afirma.